Muy buen día Dani, compañeros y audiencia, como estabas mencionando, estamos con Melisa Sebeca, ella es una joven madre que tuvo que pasar por realmente un calvario el día de ayer en el hospital San Pablo porque está denunciando una diligencia por parte de los médicos de ese lugar en el tratamiento de su bebé. Melisa, buenos días. Sí, buenos días a la audiencia, buenos días para todos. Contanos qué fue lo que pasó. Bueno, ingresé con mi bebé a las 9 de la noche del domingo con un cuadro de deshidratación, él estaba ya medicado porque estaba con diarrea, estuvo, estaba medicado ingresé, me dijeron que me fiche, que con esa ficha vaya a las urgencias y bueno, hice el procedimiento con el bebé en brazos, me fiché, llevé la orden a la urgencia, a lo que me atiende la doctora y me dice sí, cuál es tu caso, recibe mi papel y me dice, ah, diarrea no más. Bueno, espera afuera mamá, espera afuera porque ahora acá hay muchos pacientes más importantes y con más prioridad que tu bebé que haga, pone el pañal al revés y cuando haga popó de nuevo, traelo, ¿verdad? Bueno, ¿y dónde le espero doctora? Le digo, y afuera, ¿y afuera dónde? Afuera en la intemperie, en la intemperie porque en el pasillo donde generalmente se suele hacer la sala de espera, estaba colapsado, estaban muchísimas criaturas ahí adentro, ¿verdad? Bueno, yo con el bebé en brazos, bajo la llovizna con el frío a las 10, 9 y media, 10 de la noche, esperando afuera, ¿verdad? Salimos afuera, esperé mucho tiempo, a lo que entro de nuevo al hospital, a la urgencia y le digo al licenciado que estaba encargado ahí de turno, le digo, por favor, si aquí alguien me puede atender, pues ya hace mucho tiempo que estoy. Revisa de nuevo mi expediente, busca, ¿verdad? Mi documento y me dice, sí, recostarle nomás ahí y esperar un rato, la doctora se va a cenar. Ok, espero un rato, viene la doctora y me dice, bueno, háganle una vía, háganle una vía porque él está deshidratado, ¿verdad? Bueno, seguido a eso, le hicieron un torniquete, o sea, le hicieron lo normal que se suele hacer, ¿verdad? Obviamente para ponerle en vía sus, el medicamento. Le revienta la vena tan mal que le pusieron, ¿verdad? Porque el bebé no estaba tolerando, estaba muy deshidratado y al estar deshidratado la vena, obviamente ya no es igual, ¿verdad? Le revientan la vena y siguen intentando, sacando el catéter y poniendo, sacando el catéter y poniendo de nuevo, ¿verdad? A lo que a mí me llama la atención y le digo, ¿qué pasa? No, entran vena, ¿qué pasa? ¿verdad? Y me dice, no, no, reventó la vena, me dice. Entonces le ponen el algodón, retiran la vía. Segundos después yo trato de mimar la manito de mi bebé y al abrirle la mano veo que está totalmente morada, casi negra. Obviamente porque la falta de circulación y la falta de oxígeno dejó que eso se quede de esa manera, ¿verdad? Asustada. Le digo a la doctora, doctora, ¿qué pasa? Le digo, doctora, ¿por qué está sin mi bebé? ¿Qué le pasa? ¿verdad? Me dice la doctora, probablemente puede ser por la deshidratación o puede ser porque probablemente tenga un problema de coagulación de la sangre. Y yo digo, ¿verdad? Un problema de coagulación de la sangre, ¿cómo puede ser sin un análisis previo, ¿verdad? A eso para poder decir que él probablemente tenga, si era un problema de coagulación de la sangre, eso no iba a parar de sangrar, ¿verdad? Bueno, seguida de eso dice, vamos a hacerle vía del otro lado de la mano, ¿verdad? Yo ya medio que me resistía, ¿verdad? Pero bueno, obviamente uno confía en los profesionales y dejé a cargo ellos, de la doctora. Le vuelven a hacer la vía en esta parte del bracito del otro lado, le pusieron la vena nuevamente revienta y eso queda fuera de vena, ¿verdad? Queda fuera de vena y empieza a ir el fluido, el líquido, el suero, va bajo la piel, ¿verdad? Empieza a hincharse, a hincharse eso, hasta que yo me percato de que algo pasaba, ¿verdad? Porque eso era doloroso, mi bebé no paraba a llorar. ¿Todo esto era en presencia de la médica? En presencia de la doctora y dos licenciados que estaban dentro de la sala, ¿verdad? Le digo, doctora, por favor, esto no es normal, el bebé, eso se está hinchando y al bebé le duele mucho. Entonces viene, se levanta de su silla porque ella estaba en su escritorio, sentada, ni siquiera estaba al tanto o mirando qué pasaba con el bebé. Se levanta de la silla, viene, le revisa al bebé y dice, cierren la vía, cierren la vía. Bueno, cierran la vía y les traen de nuevo a él, ¿verdad? La segunda manito. Dice, bueno, vamos a volver a intentar, vamos a clavarle el pie. A lo que yo me rehusé totalmente, dije, por Dios, no puede ser, denme una solución, no puede ser que él esté empeorando, él lo está mejorando. ¿Cómo ya estaba tu bebé en ese momento? No, mi bebé ya estaba tan dolido, tanto que ya no soportaba el dolor, ¿verdad? Si le estaban clavando y le estaban prácticamente jugando, ¿verdad? Seguido a eso, le sacaron la vía y le quisieron pinchar en el pie. Le dije, si nos podían suministrarle, ya que sus venas reventaban. Y quién me aseguraba que al volver a clavarle no iba a volver a reventar otra vena, ¿verdad? Que yo no me quería más arriesgar a eso. Y me dice, ese es el riesgo que corremos. Tenemos que hidratarle sí o sí porque tu bebé está deshidratado. Y le digo, bueno, él tolera bien pecho materno porque él mama, ¿verdad? Tolera bien pecho materno. No puede ser que nos puedan ponerle por vía oral un suministre, ¿verdad? Suero oral por lo menos por aprobar, ¿verdad? No, solamente por vía intravenosa. Bueno, seguido a eso, le volvieron a pinchar el piecito, volvió a reventar su venita, la tercera venita que reventó. Y seguido a eso, mi bebé empezó a desencadenar un montón de complicaciones, ¿verdad? Su pulso estaba súper acelerado, su presión arterial estaba desfasada, tuvieron que conectarla a un monitor, tuvieron que extraerle de la nariz como un hisopado, vamos a decirle que una extracción de su moquito, ¿verdad? Porque él se empezaba a ahogar de tanto dolor que él sentía, él se descompensó, estaba total y completamente descompensado, ¿verdad? Seguido a esto, yo llamo a un familiar y le digo, le explico la situación en la que estaba pasando, que mi bebé yo lo veía cada vez peor, que yo sentía que estaban jugando con él que la mala praxis era, estaba ahí a la vista, ¿verdad? Llamaron a la jefa de terapia intensiva para que baje y le puedan hacer la vía y la doctora dijo, no, yo en ese estado no voy a tocar a la criatura. Yo ahí ya me percaté, obviamente, llamé a mis familiares, vinieron y dijeron, bueno, le vamos a retirar al bebé, le vamos a sacar de acá porque no puede ser, esto es negligencia, o sea, le están jugando a una criatura de apenas dos meses de vida, ¿verdad? Entonces la doctora dice, no, de acá no le pueden quitar en este estado, él está en un estado delicado y él está en un estado delicado, van a llamar a una ambulancia, ambulancia con la que ellos no contaban, porque no tenían ambulancia en el hospital y el traslado iba a costar 3 millones de guaraníes. Bueno, seguido a eso, hicimos el traslado al hospital británico, nos atendió la doctora Lorena Escurra, previo a eso la doctora encargada del San Pablo le llamó a esta doctora quién le iba a recibir al bebé, porque yo ya estaba preocupada, asustada por lo que estaba ocurriendo y estaba fuera de su alcance y le dice el diagnóstico de mi bebé, le dice que tenía una, él estaba ingresando con un shock hipovolémico, eso nunca existió, mi hijo nunca tuvo un shock hipovolémico, él tenía una, él está con un cuadro viral de, ¿cómo se dice? Un cuadro viral de gastroenteritis aguda, ¿verdad? Un cuadro viral, que nada que ver tiene con lo que la doctora había indicado que el niño ingresaba y acotó que el niño ya había, al inicio del, cuando yo me fui a consultar, el niño ya estaba con un shock hipovolémico, o sea, bueno, y ese fue el panorama, ahí en el hospital británico nos atendieron, le tranquilizaron, le mimaron, le cuidaron, le estabilizaron súper bien, le suministraron suero por vía oral y a los pocos minutos, media hora, prácticamente lo que él estaba empezando a suministrarle eso, empezó a mejorar, súper bien y favorablemente, ¿verdad? Y eso, esa fue, prácticamente esa fue mi experiencia, lastimosamente todavía no sé el nombre y apellido de los responsables, que de eso me voy a encargar hoy y voy a hacer denuncia vía fiscalía y voy a pelear para que esto no quede así, ¿verdad? Porque asumo yo que soy la voz de muchas y miles de familias paraguayas que estamos pasando todo día a día, ¿verdad? Quiere decir que si yo no tenía los medios para trasladar a mi bebé o no me percataba o quizás a una persona sin desmeritar, ignorante y sin saber que eso no estaba bien o no era normal, mi hijo hoy podría estar muerto, Dios nos guarde, o en otras condiciones, ¿verdad? O sea, entonces esa es mi, esa es mi denuncia y esa es mi queja. Paloma, consulta, ¿ese último diagnóstico le dieron ya en el hospital privado? ¿El diagnóstico de shock hipogolémico? No, 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 el diagnóstico del que ella está hablando de que tiene un cuadro viral la criatura. ¿El cuadro viral, este diagnóstico te dieron en el hospital privado? Sí, ya en el hospital privado con el doctor Ruffinelli, pero en la costa, porque a nosotros nos dieron de alta a las 4 de la madrugada en el hospital británico con la promesa de que su doctor de cabecera, que normalmente le atiende, quien le estaba medicando ya, le revise a la mañana siguiente, ¿verdad? ¿Y qué le hicieron los profesionales? Fue a las 4 de la mañana de alta, a las 9 y media de la mañana ya nosotros tuvimos el diagnóstico con ese doctor, ¿verdad? Porque ya teníamos análisis de sangre y era un cuadro viral. ¿Qué le dijo su doctor de cabecera? No, su doctor de cabecera tuvo que consultar con un especialista, un cirujano especialista por el tema de su mano que le preocupaba bastante en el cuadro en el que veía su manito, ¿verdad? Sobre todo eso era lo que más le preocupaba porque él descartaba que tenga ningún tipo de shock hipovolémico ni ninguna de otras cosas que decían ellos que tenía, ¿verdad? Ellos mismos provocaron que mi bebé se descompense, que mi bebé tenga todas esas, desencadene todo eso que en realidad con eso yo no llegué con él. Él estaba bien, estaba lúcido, estaba despierto y prácticamente jugaron con él. ¿Cómo está ahora? Y eso. ¿Cómo está ahora? No, ahora favorablemente evolucionó súper bien gracias al suero y la hidratación que tiene y una medicación y control cada hora, ¿verdad? Cada tanto que nos comunicamos con el doctor y le revisa de nuevo y, bueno, mejor ya gracias a Dios. A mí me llama la atención. ¿Qué tal estas tres venitas, estas tres zonas que se vieron afectadas? Nada, aparentemente se van a ir sanando solitas, ¿verdad? El cuerpo empieza a absorber de nuevo el líquido que quedó bajo piel y los moretones de la mano, gracias a Dios, van a ir corriendo de a poco, ¿verdad? Con agua caliente, que fue lo que el doctor me explicó, que no llegó, gracias a Dios, al punto de matar su manito prácticamente, ¿verdad? Bueno, Panoma. Porque eso fue lo que hicieron. Ultrajaron a tal punto su mano que, como conté, dejó de pasar circulación por demasiado tiempo, por demasiado tiempo, entonces es sobre todo eso.